Si hacemos un rico caldo de pierna de pollo con verdura, el caldo va a ser blanco, pero le vamos a poner verdurita, unos elotes, calabacitas, zanahorias y ejotes y una cebollita entera. Vamos a agregarle hierbabuena, así que todo lo vamos a lavar, le vamos a quitar las orillas a la calabaza, las orillas al ejote, a la zanahoria la vamos a pelar totalmente, los elotes ya los limpiamos, ya los pelamos y los vamos a agregar a la cacerola con agua junto con el pollito. Así que vamos a comenzar, vamos a agregar entonces primero el pollo y los elotes que son las piezas más duras y enseguida la zanahoria con el ejote y la calabaza. Las zanahorias las vamos a partir de esta manera y las vamos a pasar al caldo para que se empiecen a cocer también. Ya está aquí el pollo, los celotitos y la zanahoria. Ahora vamos por la calabaza y los ejotes. Nuestra calabacita, recuerden que le tenemos que quitar las orillas. Vamos ahora con el ejote. Vamos a agregar ahora los ejotitos que ya están limpios y ya les quitamos las orillas. Junto con la hierbabuena y la cebolla. Y por último vamos a agregarle la calabaza. La calabaza la dejamos al último porque como es más suave para que no se nos vaya a batir. Y vamos a agregarle sal también. Y a ustedes ya que hierva le vuelven a probar para ver si le falta o ya está bien. Vamos a taparle y que se termine de cocer. Y así es como queda nuestro rico caldo. Ya la apagamos porque ya estaba pasándose nuestras piernitas. El elotito, la calabaza, el ejote, la zanahoria. Vamos a servirlo para disfrutarlo. Bueno pues aquí está servido nuestro platito. Aquí le picamos un poquito de chile serrano con unos limoncitos. Ya tenemos aquí los limones. Y no me queda más que decirles que se animen a hacerlo porque este caldito está súper rico. Gracias por estar en la cocina de Mimi. Gracias.